¿Alguna vez te has preguntado qué diferencias existen entre las criaturas normales y las distintas variantes, como la tec o la aberrante? Pues en este vídeo, te lo voy a explicar todo. Desde el momento en que pisamos tierra Anark, nos encontramos con las distintas variaciones de las criaturas. Pero, ¿qué las hace únicas? ¿En qué se diferencian las criaturas normales de las variantes como la tec y la aberrante? Hoy te intentaré resolver esa duda. Primero te explicaré las criaturas tec. Estas criaturas además de estar bien facheras, aparecen con un 20% más de nivel que los dinosaurios normales. Por ejemplo, si en un servidor el nivel máximo de un dino normal es de 150, una criatura tec puede aparecer con un nivel de 180. Estos dinos tec son mucho más raros que sus versiones normales, ya que solamente tienen un 5% de probabilidades de spawnear a su contraparte normal. También dejan caer electrónicos, polvo de elemento, chatarra y aceite en lugar de carne y piel. Las criaturas aberrantes además de su apariencia bioluminiscente al estar en presencia de oscuridad, estos dinos aberrantes cuentan con una diferencia con las normales, la cual es que cuentan con un 4% menos de salud pero inflingen un 6% más de daño. Además de que algunas criaturas aberrantes son inmunes a la radiación, como el megalosaurio. Vamos a sumergirnos en las criaturas RDARC pertenecientes a Génesis. Estas criaturas son variantes únicas de las criaturas locales de biomas específicos. Además de contar con patrones de colores y regiones completamente nuevos en comparación con sus contrapartes normales también tienen un aumento del 5% del daño y una disminución del 3% de salud al ser domesticadas. Además las criaturas domesticadas también pueden superar el límite de nivel oficial del servidor en 50 niveles adicionales, alcanzando un total de 500 niveles. Las criaturas X cambian según el bioma donde estén, igual que las anteriores tienen un patrones de color y regiones nuevas, tienen un aumento del 5% de daño y un 3% menos de salud cuando se domestican. Las criaturas X salvajes tienen un 250% más de daño y un 60% más de resistencia a los ataques de jugadores y criaturas. Pero otorgan un 250% más de experiencia al matarlos. Estas criaturas también pueden superar el límite de nivel del server en 50 niveles. Y bueno gente eso ha sido todo sobre las variantes de criaturas, espero se haya entendido y suscríbanse si quieren no sé. ¡Gracias!